Mira tú, descríbenos por favor a quién estamos viendo por allí. ¿Y a quién estás viendo ahora? Don Max, qué gusto, ¿cómo están? Tome asiento, preséntanos por favor a Don Max. ¿Por qué tanta emoción? Yo acabo de llegar obviamente de Viña y todo y hasta ahora no había podido ver a nadie de mi familia. ¿Qué iba a decir? Decirle a tu abuelo lo mucho que lo amas. Lo primero, el tema, perdón. Y después el resto. No, sí, eso... No tengo mucha oportunidad de venir a Guayaquil y pasar tiempo con la fan. Uf, ¿por qué? Está bien, está bien hecha la emoción de la familia. Me hacía muy duro como estar tan lejos y no poder llevarlo. Y cuando estoy acá en Guayaquil siempre es como trabajo, trabajo y ya regrésate. Entonces, lo ves en la noche un rato en el hotel y ya es como, chao. Y estaba preocupado porque este viaje era, claro, trae la gaviota y ya regrésate. Pensé que casi no los iba a ver. Ayer un ratito también con mis tíos, casi nada. Mi abuelo siempre es más difícil porque hay que lo ver, es una persona muy ocupada. Claro. El economista Max Tapia. El economista Max Tapia, abuelo de Johan Vera. Y el abuelo, ¿qué le dice aquí a este máximo representante que tiene el país con una gaviota? Siempre muy orgulloso. Él desde pequeñito era, pero espontáneamente, artista, ¿no? Verdadero. Y se formó por su propia dedicación, por su propia voluntad. Pero yo siempre lo alentaba. ¿Y qué sentía usted cuando lo veía allá en Viña? Ya. Yo tengo que contar, mi abuelo, cuando yo estudiaba acá, él se peleaba ahí en el colegio para que esté en el cuadro de honor y todo. Entonces, él iba ahí con las mamás y todo. Él era mi nieto y mi nieto. El primero tiene que ser. El primero, sí, él es el primero. Bueno, lo vio usted en las presentaciones en Viña. Sí, sí, sí. Y ahí se sintió más orgulloso todavía. Sí, claro, claro. Guarda los periódicos, siempre que tengo la oportunidad. Tengo todas las publicaciones que han salido. Revistas, periódicos, él es el que me guarda todo lo que sale acá. Siempre nos comemos cafecito y pan de dulce en la casa. Sí.